Hola a todos y todas hoy os traigo un vídeo un poco especial es un libro de un libro un vídeo de ventas perdón he sacado un montón de libros de casa y los estoy vendiendo entonces os los voy a ir enseñando y diciéndose el precio de cada uno deciros que los gastos de envío no están incluidos me podéis contactar por aquí en el correo electrónico que hay aquí debajo para decirme qué libros quería y si miraríamos los gastos de envío y bueno voy a empezar voy a ir mirando los precios que los tengo aquí apuntados en el móvil y os voy a ir diciendo a ver sale primero de todos el sorcista de william peter blatti este editorial manantial tamaño para que os hagáis una idea de bolsillo a ver os voy a decir el precio dejadme que lo busque este sería 5 euros está bastante bien y bueno 5 euros más gastos de envío luego tendríamos también este que es un poemario de tierra batida de julio rodríguez que se y premio de poesía hermanos argensola 2013 de la colección visor de poesía y este por un euro luego tenemos también este del incesto de cristina gott es de sexo a la biblioteca for mentor es así tapa blanda y este costaría dos euros acordaros que siempre es sin los gastos de envío tenemos también este la hermandad de la sabana santa de julio navarro julio navarro perdón como veis ahí es la vigésimo quinta edición este editorial plaza en james tapa dura y este cinco euros luego tenemos aquí también la conspiración de los illuminati de santiago camacho editor del círculo lectores tapadura también y este cuatro euros y así como podéis contestar aquí abajo en el correo electrónico luego tenemos por otra parte este que podéis ver ahí que es un diccionario español de sinónimos y antónimos de fc sainz el nobles de la editorial aguilar y este cinco euros más tenemos esta guía de los mejores vinos de españa de que acansa de 2004 a ver que lo encuentre este un euro esta tapa blanda y este 2004 tenemos dos aquí es los miserables de victor hugo dividido en dos es de editorial grandes clásicos universales y los dos por 10 euros luego tenemos este de ciudadano max pues hay ni muerte natural ni suicidio ni crimen ni excedente este de alberto vázquez figuerón de editorial plaza en james tapa dura y este por a ver si lo veo este por tres euros luego tenemos este que es de pequeña historia de grandes naciones de españa es de la editorial no lo trae y bueno pues este a ver si lo veo como tengo un montón a ver si lo encuentro os lo enseño o sea os lo enseño os digo el precio a ver es de tapadura como podéis ver a ver si lo encuentro porque tengo un montón para vender creo que era tres euros pero ahora os confirmo a ver si lo veo es que lo tengo en una aplicación este es tres euros a ver vamos a volver a donde estábamos luego tenemos aquí este libro está sin encodernar pero podéis ver que es de las figuras más polémicas del toreo actual mano a mano de interview está solo pendiente de encodernar y este tres euros tenemos aquí una carpeta con postales que es de la liga 97 la nota de hecho de barça campeones es así por detrás son postales grandes para que os hagáis una idea vienen todas está completa y esta tiene un precio de tres euros también tenemos también el atras actual de geografía universal de box nueva atras con todos los cambios lo veis ahí y este a ver si lo veo esta palura también como podéis ver este cinco euros luego tenemos un libro en inglés que es Squamish de Shining Valley de Kevin MacLean que habla de Toronto si no me equivoco Canadá esta palura y este cuesta dos euros viene con fotos y todo luego tenemos este que es de José María Aznar retratos y perfiles de Fragabus editorial Planeta segunda edición este cuesta tres euros es de tapadura también igual se hace el vídeo un poco largo pero bueno tenemos este también Asturias el siglo XX en imágenes crónica visual del siglo XX las imágenes de una gran transformación de ediciones Nobel esta paz semi dura por así decirlo y este cuesta dos euros luego tenemos este también por si diciéndais el mío nombre de nominación María Teresa González y este a ver si lo veo este dos euros más tenemos también este de Oviedo 2008 tapadura que es de Oviedo y este cinco euros y este cinco euros tenemos también este la represión en la provincia de Cáceres durante la guerra civil del 36-39 de Julián Chávez Palacios segunda edición editorial Universidad de Extremadura es tapa blanda y este tres euros luego este que es Monarquía e Imperio reinado de Carlos V de Historia de España tapadura del país a ver si lo veo y este vale cuatro euros tenemos también este de la colección la mujer y su vida que es así es tu hombre y este es de tapadura cuesta dos euros tenemos este también de la misma colección de cuando estás sola también tapadura y dos euros este por aquí de Enciclopedia de la Vida Sexual de la Fisiología y la Psicología ves ahí de 10 a 13 años este dos euros también otra de la misma colección Enciclopedia de la Vida Sexual este 14 a 17 años y este dos euros también tenemos el mismo pero para de 7 a 9 años que un euro es más finito luego tenemos esta colección de postales del Barça 97-98 veis ahí colecciones por postales gigantes de capa son postales así de este tamaño para que os hagáis una idea y este vale la colección entre 3 euros bueno este así gordito que es de Catch un manual de psicología es de tapadura a ver si lo veo y así os digo porque el precio este por 5 euros luego tenemos también este de Ramón Cotarello que es el alarido ronco del ganador de Editorial Hojas Nuevas es tapa blanda que este es 2 euros como veis tengo un montón tengo este también tapa dura de Ronaldo de esta subida del sport este está por un euro tenemos también uno de Rivaldo de la nada la gloria este también por un euro luego tenemos este que es Sofía Reina 50 años de una soberana española de 38-88 de panorama también tapa dura que esta es de 2 euros tenemos este que veis esta portada preciosa y es este el mundo del hogar y este es por 3 euros tenemos también otra guía de vinos pero en este caso es de 1999 tapa blanda y este es un euro tenemos también el libro de oro de Asturias un siglo de imágenes y noticias de la voz de Asturias este es por 5 euros otro más es este que es presidente es 25 años de historia narrada por los 4 jefes de gobierno de la democracia de Victoria Prego editorial círculo de lectores este es 5 euros también es tapadura tenemos los chicos de la banda de Mark Crowley editorial pues no lo sé ahora mismo ediciones MK y este por un euro es tapablanda tenemos también este 1,2 Pelhan 1,2,3 de John Godey no sé de qué editorial será y este por 2 euros es tapadura tenemos también la espera de Sebastián de Sebastián Juan Arbo de editorial ediciones GP de tapa blanda este es por a ver que lo encuentre este 3 euros tenemos también el dragón rojo que es el primer caso de Aníbal Lecter de Thomas Harris de Thomas Harris del autor del silencio de los corderos es editorial es VIP tapa blanda y este 3 euros también por aquí tenemos también memorias de una geisha de Arthur Gordon de editoriales punto de lectura esta tapa blanda y 3 euros también tenemos por aquí este que es el alquimista y otros relatos de HP Lovecraft de editorial del país y este cuesta a ver si lo encuentro este 1 euro tenemos por aquí heridas emocionales de Bernardo hasta Mateas editoriales B de bolsillo este podéis ver aquí el precio original este tapa dura y lo vendo por 2 euros luego tenemos este también Miguel Gila vida y obra de un genio de Juan Carlos Ortega y Mart Lobato es de editorial círculo de lectores tapa dura y este 3 euros luego tenemos también este de cuando pase tu ira de esa Larsson es editorial círculo de lectores y este es por 4 euros tenemos también este otro de anatomía de un estante de Javier Cercas editorial lo podéis ver ahí literatura mondadori y este es por 5 euros tapadura a ver que ya queda poco luego tenemos este también que es así y se llama os lo diré ahora muerte a los curas de José Luis Martín Vigil lo podéis ver lo podéis ver ahí y este lo vendo por 2 euros es tapadura y ya el último es este iniciación a la prevención de riesgos laborales de FOREM y este es por 1 euro y bueno ya tenéis aquí todos los libros que quiero vender podéis contactar conmigo aquí abajo en el correo electrónico me decís qué libros queréis se podría hacer un precio especial y también los gastos de mí dependerá un poco de los libros que me pidáis ya que no todos pesan lo mismo y bueno aquí dejo el vídeo como siempre espero que os haya gustado que le deis a me gusta os suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí